Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo resumen semanal de noticias del canal universidad del canal público de la región con un repaso por distintas notas que te mostramos esta semana en la programación comenzamos con un relevamiento que se realiza mensualmente lo realiza la UCI para conocer cómo fueron las ventas durante el mes que en abril mostró un descenso abril un mes que no escapa la tendencia que veníamos sintiendo en un mes con pérdida por adquisitivo pérdida consumo y caída de la actividad medimos en mar de plata una caída de ventas interanual con respecto a abril del año pasado superior al 20% 20,9% esta es la misma tendencia nacional pero acrecentada en una lógica donde la media nacional donde la tendencia nacional es una media de todo el país y acá empieza a influir de alguna manera la cuestión estacional en la ciudad de mar de plata veíamos los meses de enero y febrero donde la caída era menor a la media nacional ahora vemos los meses de invierno donde esta caída empieza a ser mayor a la media nacional en este caso lo que sorprende es que es casi tres veces más de la media nacional no esto lleva de alguna manera a el comerciante está muy alerta muy en el día a día muy ver qué es lo que pasa a cada momento y cada uno tener sus propias acciones en base a su propia situación su espalda financiera sus costos fijos que hace que haya políticas muy dispares pero que en general podríamos decir que para más del 80% de los comerciantes las ventas fueron regulares y malas regulares para el 40 para otro 40 fueron malas y para mucho más del 80% también sus utilidades fueron entre malas y pésimas porque justamente lo que está haciendo mucho comerciante es hacer promociones hacer liquidaciones un 2 por 1 y en esto achica sus márgenes para poder tener un flujo de efectivo que le permita cumplir con sus obligaciones nosotros medimos índices minoristas el índice nuestro comercio minorista vemos también que hay algún traslado de pp de consumo del minorista el mayorista pero esto pensemos que solamente en alimento fundamentalmente nosotros medimos todos los rubros y esta media que nos da es una media para todos los rubros algunos con más otros menos y lo que vemos es mucha dispersión dentro del mismo rubro en indumentaria mismo por ahí hay algunos que tienen más caída y otros menos cuáles son los rubros que menos que notamos que están por encima de la media fundamentalmente lo que tiene que ver con calzados marroquinería y en estos casos los que vimos en punta son aquellos más inelásticos no aquellos que menos necesita el consumidor o aquellos consumos que se pueden posponer en este caso medimos con las dispersiones más grandes con el con el con aquellas caídas más grandes colchonería y perfumería no perfumería que por ahí es algo que no es tan necesario como pueden ser los alimentos las expectativas para próximos meses en este contexto que estamos viviendo es un 80 por ciento de los comerciantes prácticamente piensan que va a seguir la situación igual hay muy pocos que piensan por ahí que van a aumentar estas estas ventas en los próximos meses y algunos que piensan que pueden llegar a disminuir si lo que es satisfactorio en esta encuesta que hemos medido nosotros medimos siempre inversión y empleo inversión también muy muy cauteloso los comerciantes muy prudentes en este contexto que está viviendo en cuanto a empleo la buena noticia es que más del 90 por ciento 90 por ciento de los comerciantes 9 de cada 10 piensan mantener el nivel de empleo y después tenemos un 4 y un 6 por ciento que empiezan a aumentar y disminuir pero podríamos decir que en términos netos se mantiene el empleo a ciudad mar de plata esta es una buena noticia por una localidad que vive del consumo interno como es nuestra nuestra ciudad que vive de consumo nacional interno que debe de consumo interno local porque la pérdida por adquisitivo si hubiese pérdida de empleo sería un círculo vicioso bastante nefasto mantener el nivel de empleo es una buena noticia para la ciudad en un invierno con mucha prudencia como están teniendo los comerciantes y con mucha incertidumbre y esta semana se realizó el paro nacional general que había convocado la cgt y participaron distintos gremios tuvo un acatamiento del 70 por ciento así lo confirmaron desde la cgt regional mar del plata durante una conferencia de prensa donde realizaron un relevamiento por todo lo que había ocurrido en la ciudad con motivo de esta medida de fuerza que comenzó a las cero horas y contó con la decisión de distintos gremios y también de la uta a nivel local por lo cual no funcionó el servicio de transporte públicos de colectivos este es el segundo paro nacional que enfrenta el gobierno de javier miley desde que asumió el pasado 10 de diciembre y que prometió un enorme alcance en todo el país así fue un alto acatamiento sin embargo de distintos sectores por ejemplo el sector comercial afirmaron que el 90 por ciento de los locales en mar del plata abrieron sus puertas porque pese a esta situación los propietarios admitieron que tenían que abrir porque hay que trabajar para generar el dinero y poder hacer frente a los distintos incrementos desde la cgt dijeron que lo que se hizo en realidad fue defender el trabajo de todos los sectores con esta medida de fuerza que había sido convocada hace un mes y con toda la edición de como decíamos diferentes gremios y de las centrales obreras un paro que finalizó durante la medianoche de este jueves y hay que ver ahora cómo son las medidas a seguir ahora cambiamos de tema para hablar de un nuevo descubrimiento arqueológico se realizó en la ciudad de mar del plata y hablamos con los especialistas que están trabajando en este nuevo fósil en el parque industrial nos dieron aviso de que había un resto fósil cuando mis compañeros van ven evidentemente que era hueso y cuando empezamos a excavarnos empezamos a encontrar con gran parte del esqueleto de un celiduterium leptocephalum que sería un perezoso terrestre gigante llegaba a pesar 800 kilos medía desde la cabeza hasta la cola dos metros y de alto más o menos un metro veinte eso es lo que se puede más o menos precisar era de los perezosos más chiquitos que existían había más grandes a nosotros nos llega una denuncia así que la mantuvimos anónima de un operario si después bueno el dio a conocer su nombre y todo pero bueno generalmente nosotros tenemos que los operarios de las obras son los que determinan más o menos si hay algo distinto o los maquinistas y bueno y ahí cuando nos dan este aviso si fuimos y bueno ahí determinamos que se trataba efectivamente de un fósil estaba a tres metros de profundidad y más o menos determinamos que tiene entre 30 mil y 50 mil años primero que nada tuvimos que trabajar con mucha celeridad porque la obra estaba en marcha así que entre excavadoras hormigoneras fue un trabajo que nos llevó aproximadamente un mes porque además nos tomaron nos tocaron algunos días de lluvia pero bueno intentamos siempre trabajar con mucha celeridad y a medida que íbamos descubriendo el hueso tuvimos que irlo consolidando o sea los huesos están muy frágiles es un resto que está bastante completo pero muy difícil de trabajar así que imposible de hacerlo en el lugar lo que nosotros hacemos es determinar hasta dónde llega el animal más o menos marcar los límites y a partir de ahí empezar a embochonar entonces nosotros traemos el resto en un bochón de yeso es como cuando uno se quiebra y lo quiere proteger al hueso para que no se mueva bueno hacemos lo mismo al hueso lo cubrimos con papel después usamos una tela y arriba de eso yeso entonces le damos varias coberturas varias capas de yeso hay lugares donde tiene seis capas de yeso y con eso lo generamos una rigidez para que el sedimento no trabaje sobre el hueso el hueso no se rompa y bueno y lo podemos transportar primero que nada tenemos que pensar que hace desde hace cinco millones de años que tenemos un registro estos animales eran de los más abundantes gliptodontes celidoterios no eran de los grupos más abundantes entonces no es loco encontrar restos fósiles tal vez si no es tan fácil encontrarlos porque están debajo de nosotros varios metros no entonces tenemos esa suerte de que el mar va a socavando la barranca y bueno y nos va mostrando de a poco todo lo que lo que tenemos en el interior de la tierra pero bueno a ver también encontramos tres celidoterios habían aparecido en una cueva estos eran animales que hacían grandes cuevas si madrigueras y vivían dentro entonces posiblemente colapsos en las cuevas si podían dar a que quedaran sepultados rápidamente y se pudieran conservar los restos de estos y de otros animales pero bueno eran grupos muy significativos muy representativos así que son de los restos que más podemos encontrar la multisectorial de la mujer realiza un relevamiento sobre los distintos casos y las denuncias que hay por femicidio e intentos de femicidio que se registraron en la primera parte del año 55 es este del primer cuatrimestre de este año el informe nuestro observatorio de femicidios y a nosotros hemos contabilizado 61 femicidios seis femicidios vinculados y 55 intentos de femicidios igual de todas maneras para nosotras este dato es pobre porque si vemos el contexto social político y económico en el que vivimos nos damos cuenta que la violencia aumenta y este muchos casos evidentemente no están siendo visibilizados correctamente este que consideramos que también ha influido el cierre de instituciones y organismos como el inadi el este ministerio de la mujer género y diversidad de nación este y bueno y el recorte de muchos programas que trabajan la temática y para ello en el informe ilustramos con datos que hemos recibido que han publicado este algunas este organismos instituciones gubernamentales como por ejemplo este sin más en nuestra ciudad la fiscalía especializada en violencia a cargo de la doctora graciela trill el año pasado tuvo 2400 denuncias por motivos de género de violencia de género la comisaría de la mujer de mar del plata en febrero nada más estaban recibiendo 12 denuncias por día entonces evidentemente la violencia ha aumentado pero no la estamos viendo una cosa que también pensamos la provincia de santa fe es la segunda provincia después de la provincia nuestra de buenos aires en cantidad de femicidios y pensamos siempre de que muchas mujeres que mueren y que son realmente muertes por violencia de género están contabilizadas o este figuran como muertes o víctimas del narcotráfico entonces este nos interesaría muchísimo que todos podamos este visibilizar y no bajar los brazos frente al hostigamiento y el recorte que últimamente estamos teniendo todas las organizaciones que trabajamos la temática todas las violencias inclusive también la económica y vos fijate que con esta situación de tanta pobreza de falta de empleo este hay ha aumentado muchísimo inclusive siempre tenemos que pensar que aquella persona que es violenta este frente a cualquier situación que le provoca atención reacciona este violentamente así que hay muchísimos casos de violencia que han aumentado la multisectorial de la mujer tiene un nuevo espacio donde se pueden acercar cómo se pueden comunicar per si por suerte este ya estamos funcionando nuevamente con nuestras guardias presenciales acá en la cta de 9 de julio 35 81 los lunes los miércoles y los viernes de 16 a 18 horas pero siempre mantenemos nuestro whatsapp que ante cualquier consulta que quieran hacernos nos pueden escribir o mandar un audio al 2 2 3 6 80 21 12 esta semana las organizaciones sociales realizaron una movilización por la eliminación de distintos programas sociales y también por el cierre de comedores barriales en mar del plata también se realizó una concentración lamentablemente el gobierno de javier de mi ley ha decidido realizar un recorte total de muchos programas sociales el volver al trabajo que hoy se llama no el potenciar trabajo anteriormente era un programa que garantizaba la posibilidad de muchos compañeros de trabajar en distintos oficios y hoy por hoy han recortado esa posibilidad que implica un ingreso a mar del plata de 300 millones de pesos menos por mes por lo tanto es un dato que a guillermo montenegro debería importarle porque hay más de 3 mil 500 compañeros y compañeras que hoy por hoy dejan de cobrar eso que cobraban y digamos ese monto de dinero y efectivamente esa cantidad de plata no ingresa hoy al sector de la economía no de nuestra ciudad también se acompaña con el programa acompañamiento social que es para las madres de cuatro hijos y los mayores de 50 años que efectivamente al día de hoy no han cobrado no sectores más vulnerables que todavía no han recibido su cobro y por eso es que nacionalmente se ha decidido salir a la calle estamos tres bloques lo que lo que el bloque libre del sur y lo que el frente de lucha piquetero nos juntamos a nivel nacional estamos en todas las provincias en cortes de ruta precisamente como decía bien el compañero por el tema del abasallamiento están haciendo los compañeros por el tema expotencia trabajo que ahora es volver a trabajo mal nombrado porque todos trabajamos y acompañamiento social que los compañeros no han cobrado en el día de hoy entonces están jugando con el sueldo los compañeros con los cuales contrapestan y trabajan por ellos sabiendo que también es un congelamiento de hace desde noviembre en 78 mil pesos y más allá de eso se han recortado la mitad de sueldo a un montón de compañeros o sea en la situación social y económico que estamos atravesando es un golpe muy duro al trabajador así que no vamos a quedar acá pasado el mediodía obviamente viendo qué pasa en buenos aires que las movidas más fuertes y bueno viendo paso a paso después cómo va el plan de lucha lo que nosotros vemos con el conjunto de las organizaciones que estamos hoy acá nosotros logramos armar este este consenso de organización de movilización pero porque es una jornada nacional de lucha que tenemos creemos que si esta situación y el gobierno nacional no toma una medida distinta esta situación se va a agravar nosotros no nos vamos a quedar en nuestras casas esperando que el gobierno nacional tome la medida de volver y de retribuir de nuevo los alimentos a los centros comunitarios de pagar en tiempo y en forma hay un montón de compañeros y compañeras que entre diciembre hasta esta parte se han quedado sin el programa digamos con incompatibilidades armadas injustificadas se han presentado los papeles y los compañeros no han vuelto a cobrar gente que dicen que viajó y no viajó gente que dice que está empleada y no está empleada entonces creemos que el ministerio de capital humano que de capital y humano tiene poco tiene que tomar una una medida urgente para cambiar su política en favor de los de los que menos tiene no hay changa que alcance porque ese es el gran tema la enorme mayoría de los compañeros y compañeras que están acá si ustedes preguntan están endeudados hasta el cogote y ahora acaban de dar este golpe eliminando estos nexos que es decir muchos de los compañeros compañeras que estaban acá que venían cobrando un monto que era un paliativo ahora están cobrando la mitad son alrededor de tres mil quinientos compañeros aproximadamente como dijimos y estamos en una situación de endeudamiento de los compañeros para poder comer para poder comer para poder pagar los servicios y no se puede aguantar esto va a explotar entonces acá tenemos un gobierno que está destinando todos los recursos a pagarle al fondo monetario a enriquecerse ellos mismos con sueldos que son de 8 millones de pesos 7 millones de pesos mientras la enorme mayoría de los trabajadores está por debajo de la línea de la pobreza entonces nosotros estamos respondiendo de esta manera necesitamos una reunión con el gobierno nacional que es lo que no nos quieren dar entonces sobre esta base es que nosotros vamos a seguir este plan de lucha y convocamos a todos los sectores a participar a la cgt a la cta porque acá están atacando a toda la población trabajadora los trabajadores municipales continúan reclamando una mejora salarial ellos piden un 35% mientras que el ejecutivo continúa con la oferta del 10 por ciento por eso realizaron una concentración frente al palacio municipal a un marco paritario que ya arrancó por el mes de marzo y que aún no ha tenido la respuesta para los trabajadores para el primer trimestre del año un incremento que marca lindex de 51,6 por ciento que va a pasar los 60 para el mes de abril y los 70 en el acumulado para el mes de mayo y los trabajadores municipales de mar del plata hemos recibido tan sólo un 10 por ciento más allá de ciertas cuestiones que se plantean de parte del departamento ejecutivo para nosotros es simplemente una paritaria que es el reclamo que hoy están llevando adelante más de 4 mil compañeras y compañeros en la puerta del municipio para poder recomponer el salario más allá de que con toda responsabilidad en cada lugar de trabajo hoy hemos mantenido todas las guardias mínimas de rigor para afectar a la ciudadanía lo menos posible no es un tema de relación es un tema de seriedad responsabilidad y de que la paritaria busque consensos no es simplemente una expresión de no hay plata y nada más nosotros precisamos recomponer el salario el municipio necesita recomponer su capacidad de trabajo y de poder brindar los servicios en la forma que el vecino lo merece bueno más allá de que como bien te decía en el día de ayer hemos tenido una reunión con el intendente municipal donde en este caso pretendemos trabajar la paritaria sin que se confunda con otras cuestiones creo que es importante un todo y en ese sentido sindicato de municipales y los compañeros lo que pretendemos es mesa de negociación en el marco de la ley de las convenciones colectivas de trabajo pero con seriedad responsabilidad para que estos temas puedan tratar y no que pase como está pasando que se está llevando en el tiempo que las soluciones no aparecen mañana el sindicato de municipales que está adherido a cgt adhiere en tal circunstancia al paro que lleva adelante en todo el país y porque también más allá de que lo hagamos por estar adherido a la cgt también por la convicción de la necesidad del trabajador de llevar adelante un reclamo para que se le contemple su situación y lo que hoy en día se está sufriendo en todos los ámbitos más allá del nuestro que es la necesidad del trabajador de recomponer su salario de llegar a fin de mes de poder pagar su su obra social y todas las demás cuestiones que están siendo seriamente afectadas y ante esta movilización el intendente guillermo montenero convocó a una conferencia de prensa donde le respondió a los trabajadores ya que a mí me digan que hoy hay una un cese de tareas de tres horas y eso no es un paro es un paro y si vos no vas a trabajar a vos te descuentan las horas el tipo que no fue a trabajar hoy se le descuentan las horas así como en su momento se le descontó el día de paro el que no va a trabajar durante tres horas se le descuentan como en cualquier trabajo es que vos tenés un trabajo diferente al resto es como cualquier trabajo vos te vas tres horas salvo que vos tengas una causa justificada y que vos la plantees ahora si no tenés justificada decir me voy tres horas así es abandono de tu taría durante tres horas no se te paga tres horas yo les voy a ser totalmente franco yo siempre voy a deber siempre lo hice acá hay una discusión que tiene que ver con una paritaria que tiene que ver con la discusión salarial que esa es absolutamente entendible y yo no vivo en un canelón tengo claro de que hay un momento complejo para todos lo que no puedo es rifar la estabilidad de la ciudad subiendo impuestos a los vecinos eso no lo puedo hacer ahora si hablar de decir miren esto es lo que podemos hacer yo eso no lo voy a y eso no tiene que ver ni con las movilizaciones ni con el paro ni que me digan cualquier cosa mía digo esto es mi obligación yo soy el intendente de la ciudad y tengo que representar a los vecinos y voy a seguir trabajando en una paritaria para llevar adelante la mejor pero no la mejor como una negociación es que es lo que puedo hacer que yo solamente puedo hacer que garantizar la plata que tengo no puedo garantizar plata que no tengo porque si no te pasa lo que evidentemente ocurre que vos decís después veo como hago después te fundís y yo no me fundo porque no se funde voy a tener que pedirle más plata a los vecinos eso es lo que está mal y eso es el cuidado extremo mío en lo que tengo que ver con mantener las cuentas ordenadas La situación de IOMA genera mucha preocupación porque todavía no se resolvió el conflicto y por eso desde el Consejo Deliberante se pidieron informes Este fin de semana pasado Martel Plata recibió la visita del señor gobernador y de un funcionario muy importante el responsable directo a cargo de IOMA y anunciaron por los medios la posibilidad concreta de que Mar del Plata tenga una clínica IOMA es decir que el gobierno de la provincia de Buenos Aires construya una clínica para los afiliados de IOMA aquí en Mar del Plata por lo cual eso generó en principio una expectativa a los afiliados IOMA en Mar del Plata y por otro lado la duda de parte de quienes también escuchamos esta noticia porque sabemos que una clínica no se hace de un día para el otro entonces nos parece que si hubiera una posibilidad real y concreta de construir una clínica en Mar del Plata el anuncio debería ser formal y bueno, de la manera que corresponda entonces en un momento en donde en nuestro partido de General Purredón con más de 100.000 afiliados de IOMA y en toda la provincia de Buenos Aires en donde la falta, la ausencia de prestación médica por parte de IOMA es una expectativa que por un lado muchos no la creemos pero por otro, sobre todo para los pacientes se hace muy difícil de entender lo que nosotros le pedimos al director de IOMA y al gobernador que nos den detalles de esa supuesta construcción de una clínica IOMA en Mar del Plata esos detalles tienen que ver en qué lugar la construirían cuál es el presupuesto asignado para eso si ese presupuesto asignado viene de una partida propia de la provincia o es un crédito que viene de afuera cuántas camas tendría cuáles serían las especialidades médicas cuál es el presupuesto mensual que calculan y estiman que llevaría esa prestación, digamos, directa de una clínica en Mar del Plata así que son todos datos que nos darían una certeza de qué tan cierto pudiera ser esta posibilidad de una clínica de IOMA por otro lado, también, porque el problema lo tenemos hoy con los afiliados de IOMA es si nos pueden decir cuál es la cantidad de patologías crónicas que están cursando los afiliados de IOMA aquí en Mar del Plata es decir, todas las patologías severas, crónicas que llevan programas especiales con cobertura al 100% que nosotros acá en el Consejo Deliberante recibimos reclamos permanentes de la cero atención que le está dando IOMA si por lo menos IOMA tiene registro de cuántos pacientes oncológicos registra IOMA en Mar del Plata cuántos pacientes con HIV cuántos pacientes en hemodiálisis en fin, toda esa población cómo está siendo atendida hoy este también es un proyecto que, digamos, estamos por aprobar si Dios quiere, en la próxima sesión en donde le pedimos al señor gobernador que declare la emergencia de IOMA declarar la emergencia de IOMA significaría en primer lugar que él reconozca cuál es la situación de IOMA en la provincia de Buenos Aires y por supuesto en el partido general Pueyrredón pero además de reconocerlo tener las herramientas suficientes como para revertir esta situación revertir esta situación antes que pensar en construir una clínica que en el mejor de los casos pudiera llevar años cuatro, tres, cinco no lo sabemos debería ser que el Homero Giles responsable de IOMA se siente con las clínicas y vuelva a formar contrato con ellas él dice en sus declaraciones que las clínicas les cortaron los servicios que no es de parte del IOMA que no quieren continuar si es así entonces él debiera sentarse con las clínicas y pedir la pronta atención de las clínicas por supuesto esto tiene que ver con reconocer las deudas que tiene IOMA con las clínicas pactar los valores que tiene que pactar y por sobre todas las cosas la humildad de entender que hay más de 100.000 afiliados en IOMA que necesitan atenderse urgentemente porque ahí en esas clínicas están sus historias clínicas están sus médicos de cabeceras en fin están todos sus especialistas que los trataron durante años y hoy ya no los tienen y ahora vamos a conocer cómo va a estar el clima este fin de semana según el Servicio Meteorológico Nacional se espera un fin de semana nublado el sábado una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 13 grados no se esperan lluvias y el viento va a soplar con dirección sureste entre 23 y 31 kilómetros por hora para el domingo se espera una temperatura mínima también de 8 grados una máxima de 14 tan poca probabilidad de precipitaciones y el viento soplará con dirección sur entre 13 y 22 kilómetros por hora gracias por acompañarnos en esta nueva edición del resumen semanal de noticias recuerden que la información está en los flashes en la programación que tengan un muy buen fin de semana y nos reencontramos el próximo fin de semana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!